Móvil de emergencias 30 años de edad. Este fue víctima de la delincuencia en la colonia Vista Hermosa de la capital. Y es que cuando circulaba por la calle, de repente un individuo comenzó a dispararle en reiteradas ocasiones. Producto de las varias heridas de arma de fuego fue trasladado a la emergencia del hospital escuela con la intención de salvarle la vida. Sin embargo, horas más tarde se reportó su muerte. De inmediato, el cadáver de este hombre fue llevado a la morgue judicial capitalina, donde sus familiares y amigos lo esperaban para velarlo y darle una cristiana sepultura. Los mismos exigen a las autoridades e investigue en este caso, para que el mismo no quede en la impunidad, ya que al parecer este hombre no se metía con nadie. Hombre que estaba privado de su libertad en la Penitenciaría Nacional de Támara muere, y es trasladado a la morgue judicial capitalina. Se trata de un joven de tan solo 19 años de edad, identificado como Pedro David Cabrera Hernández. La versión por parte de las autoridades policiales establece que este padecía de epilepsia, y producto de esa enfermedad se reportó su muerte. El mismo tenía varios meses de estar preso, manifestó su padre, quien estaba a la espera de que las autoridades le entregaran el cadáver de su hijo, que era originario del porvenir Francisco Morazán. Varios accidentes de tránsito se registraron la noche de ayer en la capital. El primero fue en el Boulevard Centroamérica, donde impactó un vehículo marca Ford y un turismo Toyota. Según información por parte de las autoridades, uno de ellos andaba en estado de ebriedad, y fue el que ocasionó el incidente. Lo más lamentable de todo, es que el conductor del vehículo marca Ford, y que al parecer es quien tuvo la culpa de este accidente, únicamente iba a dejárselo al dueño, luego de haberle arreglado varios detalles de pintura. Gracias a Dios no hubo ninguna persona herida. Otro fuerte encontronazo se registró en la colonia Centroamérica, donde también otros dos vehículos impactaron, dejando fuertes pérdidas materiales. Aquí participó una Prado y un vehículo turismo. Hasta el momento se desconocen las verdaderas causas, y quién fue el que ocasionó este problema, que sin duda alguna deja fuertes pérdidas materiales. Pero gracias a Dios, ninguna persona herida. Minutos más tarde, en la calle que conduce hacia el departamento de Olancho, a la altura de la colonia Cerro Grande, otro fuerte encontronazo entre dos vehículos, dejó fuertes pérdidas materiales. Según información por parte de las autoridades, el conductor de uno de los vehículos andaba en estado de ebriedad, no se percató y salió de su carril, yendo a impactar con el otro vehículo. Hasta el lugar, de manera rápida, se hicieron presentes autoridades de tránsito, quienes se encargaron de realizar todo el trabajo correspondiente. Gracias a Dios, en este accidente, no se reportaron personas heridas. Además, la noche de ayer, un hombre fue atropellado por conductor de un vehículo, que de inmediato se dio a la fuga. El hecho se registró en la aldea La Trinidad Carretera, que conduce hacia la zona sur del país. La víctima fue identificado con el nombre de Anastasio Matute, de aproximadamente unos 60 años de edad, originario del lugar donde se reportó su muerte. Según información, el ahora oxiso trató de cruzar la calle, cuando fue impactado por el vehículo, que le provocó la muerte de manera instantánea. Las autoridades se hicieron presente al lugar, e hicieron el respectivo levantamiento del cadáver, trasladándolo a la morgue judicial capitalina, donde fue entregado a sus familiares. Con imágenes de Alan Velázquez, el apoyo de Luis Martínez, y la edición de William Padilla, para HCH Noticias, Quique Vázquez. Móvil de Emergencias. Móvil de Emergencias.